Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén de lo mejor, amigos, porque hoy en este nuevo video les vengo trayendo lo que estoy diciendo Descargar GTA Chinantown Wars para Android, amigos, así es Este es un juegazo, así es, amigos Y pues bueno, los links estarán aquí abajo en la descripción del video Solamente se van a los links, y eso sería prácticamente todo, amigos Ya que en este video no voy a explicar mucho, solamente es del link y ya eso es todo como siempre Así que favor de no poner comentarios que no en el video, así que pues vale Y pues bueno, amigos, espero que les guste lo que estoy diciendo de este juego Y si me quieres pedir juegos para Android, solamente dime Y yo los traeré para tu dispositivo Android, o qué juegos quieres para tu dispositivo Android O qué juegos quieres, y tú solamente dime Y bueno, amigos, los links estarán aquí abajo en la descripción del video Y bueno, amigos, nos vemos en otro próximo video No olviden darle like y suscribirse a este canal Y bueno, amigos, hasta la próxima, amigos Cuídense mucho, adiós 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 Adiós